¡Día de momazos y originalidad! Vamos a innovar toda la plataforma muchachos Y es que vamos a ver memes Están listos, yo sí Así que vamos a darle, nomás vamos a darle Wenduxo termina de construir antes que tú en Speed Builders Ya valiste verga But un bloque más, más detrás No tan rápido El que ya valió verga Eres tú Puta se mamón Es robadazo de la página de Anthony Fan de un tal Alonso Torres Pero bueno, está bueno, está bueno Dinero mata carita Verbo mata dinero Murciélago cada mi gameplay Pobre Antonio Despedirse en diferentes países En Estados Unidos, Inglaterra, goodbye En todos los países de Latinoamérica, adiós En España, nos vemos en otro vídeo Chavales, deja un pedazo de like y suscríbete Para entrar en el sorteo de unos cascos gamer Wend, te das cuenta de que la pasarás solo este 14 de febrero ¿Sabes? Nunca estás solo cuando estás con... Te pico Yo no estoy solo, estoy con Dios Está madre Chicos, ya sabemos Ya, no No vamos a estar solos este 14 de febrero No se sientan mal No estamos solos Estamos acompañados del señor O el pones un reloj en el suelo Y empiezas a saltar sobre él Salto en el... Puta madre Wend, ves una pareja de secundaria Que cree que estarán juntos por siempre Creo que irá a burlarme un poco Esto sí... Esto sí suele pasar, ¿eh? Esto suele pasar Que hay unos niños pendejos ahí diciendo ¡Ah! ¡Te amo! Y otro ¡Te amo! Y en Facebook Primer mesecito juntos Vamos a estar por siempre juntos Forever and Ever Nunca me... Nunca te olvidaré Eres lo mejor de mi vida Y al final Dos meses después Eres el peor Te odio esa basura No puedo creer que haya estado con él o con ella Cuando hasta Lala regresa con los enfermitos Pero Anthony sigue sin aparecer Ya me acostumbré Ya me acostumbré Chamaro Pincha Antonio Cuando publicas like y me suicido Y tu mamá Se mamó Wend, tu tío Te llevará a dar el grito Pero... Pero a su cuarto Wend, hace la construcción un bloque atrás Usted no comprende mi... Tamar, ahí estoy yo Que sad Wend, quedas con Darick en la noche Y tienes que entrenar Se mamaron Pobre Anthony Y tienes que entrenar Estamos felices Había con su plátano Wend, abrías un audio Y eran gemidos Pero traías audífonos Jeje Tama esa cara Este es Anthony Este no es Anthony, ¿no? Ni cagando A ver, mujeres buscando en Google Porno Hombre buscando en Google Por nosotros Morió Jesús Se mamaron A ver, apenas otros Como siempre Pensando en el Señor Y en la Biblia ¿Crees que soy fea? Dios no hace personas Este sí lo he visto Este sí lo he visto Pero bueno ¿Crees que soy fea? Dios no hace personas feas Oh, qué lindo A ti te hizo el diablo Las cosas como son El triángulo amoroso ¿Les gusta, chicos? Sí, muy linda Muy linda tu espalda Sí, muy linda tu espalda ¡Tamaareon! ¡Qué atorraante! Chicos, dejen su like Si es que alguna vez han tenido Un triángulo amoroso Yo lo voy a dejar Ingeniera diseña arma Que convierte las lágrimas en balas Pucha, te quiero como amigo A su puta madre Niños de 12 años Que se creen de 12 años Solo por tener 12 años Ja, ja, ja Yo a su edad tenía 12 años ¿Qué? A ver Ahora sí soy el nubio Que todas querían Nada mejor que un memero Billetudo Marihuana sin futuro Ja, ja, ja ¡Tamaareon! ¿Saben que lo más sad? ¡Tamaare! Que se le pasaron Que Duxo, Daric y Anthony Suban mundo amiguitos otra vez Según mi pera pot Eso es imposible Ja, ja, ja ¡Tamaare! ¿Por qué no confían? Chicos, mundo amiguitos No ha muerto Confíen Tienen que confiar Johnny, tienes que saber Que las drogas son muy malas Serán las tuyas Porque las mías Están de puta madre Ja, ja, ja Ja, 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 ja ¡Tamaare! Entendí esa referencia Eduardo y tú Se saludaron Imbécil Te crees muy gracioso Ja, ja, ja A ver Buenas tardes Buenas tardes señorita Vengo a apagar la luz Ja, ja Y apagar la luz De apender Ja, 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 ja Darick es bueno Para Skywars 1.8 Anthony es bueno Para Mods Flecky es bueno Para Skywars 1.12 Dux es bueno Para PvP Ella fue bueno Para Ella fue buena Para engañarte Puta que es A ver este Una elfa te ama Con todas sus fuerzas La suma de todas las fuerzas Es igual a cero Matemáticas Hijo Ja, ja, ja Puta que es A ver este Cuando Duxo ganó Una partida De Speedbuilders Mate Eso nunca pasó Bueno ya tienes Todo hecho Para el 14 But solo te falta La elfa Ja, ja Puta que es A ver Con su florecita Con Ja, ja Con su Esto de Su caja En forma de corazón De chocolates Todo feliz Con su regalito Pero no tiene La novia Ja, ja Puta En mi caso Cuando el otaku Del salón Se pone a jugar Fútbol Corriendo como Naruto A la verga Llame al 7272 727 919 Si lo encuentras Se busca Anthony Recompensa Episodios De Mundo Amijitos Que buen momo O te caes de un edificio Vale estás en gratia O te enteras Que Karmaland No es una ciudad de España Que hostia Cuando ya tocaron El timbre Para salir al descanso Y la profesora Sigue dando clase Marta la perra Que habla Este espejo Mágico Proyecta lo que Más quieres En este mundo Su amor Que bonito Cuando el profe Te quiere bajar Un punto Pero ya tienes Cero ¿Qué pasó Amiguito? Si naciste en noviembre Quiere decir Que tus jefes No usaron protección Al follar El 14 de febrero Vaya Dato perturbador Wey Que sad Ságate del cocino Que vengo bien trigonométrico Así que Bájate el tangente Bájate la tangente Que te voy a meter La hipotenusa Por el cateto opuesto Y te voy a dejar Mi gana Yacete Me llama Rom Chicas gamers Se mama Oye ¿Tú qué hiciste? Le quité el cuarto puesto A Darick Brian Aquí hay gente Muy mala Este es de mi video Mi venganza Contra Darick Me mamé Quitándole el cuarto puesto No por favor No venganza Hola Tamar Oye No es tu venganza Uy Chaval No puede ser Me quitaste el cuarto puesto Claro Pero yo no quería Yo en realidad no quería quitarlo Pero no me puede ser Me dio un puesto muy común Todo el mundo lo quiere Yo te quería quitar el cuarto puesto Lo más deseado Ok No lo digas Ni se te ocurra Perfect O vamos Tamar Pinche de Darick Y su puto perfect ¿Qué pasa Anthony? El de arriba Exito a Barney Esa cara De Barney Que verga Cuando llevas Intentando Tres años Enamorar a la elfa Que te gusta Y llega otro Y la enamora En un minuto Ey Eso era mío Pucha madre A ver A ver Esto no van A ver A mí me da un poco de risa Porque soy un poco Sundromal Y bueno Ya saben que los memes Sat En vez de ponerme Sat Me ponen más risa Me da más risa Pero bueno A lo mejor Y a ustedes también les da risa O se van a poner Sat Lo lógico Los memes Sat Es que te pongas Sat Pero bueno ¿Por qué me está viendo mucho? ¿Será que yo le gusto? Pobre elefantito Este meme Un tamar Por si no entendiste Por si no entendiste El meme Es bien sano Porque El elefantito Está todo Todo ahí Feliz ¿Por qué me ve tanto? Dice ¿Será que le gusta? Así súper ilusionado Se sonroja Y es un puto cazador Que le está apuntando Y que lo ve para matarlo El elefantito Está todo feliz Pobrecito Oye güey ¿Qué pasa güey? Acabo de ver a tu novia En la calle Ajá ¿Y qué pasó? Es que tu novia No dejaba de guiñarme el ojo Al principio Ego pensó Que todo Era una broma Es que tiene Un tic nervioso Y hace eso casi siempre Ja 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 Yo pensé que le gustaba Y me la cogí Perdón Pero a medida que Linguini le explicaba La sonrisa de Ego Iba desapareciendo Ja 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 Oye ¿Y tu novio José? ¿Qué José? El que te ilusionó Y se fue Ah Se fue con María ¿Cuál María? La que solo quiere Ser tu amiga Ja 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 Este es más antiguazo Pero siempre Siempre que lo leo Da riso Ja 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 ¿Qué es esa ropa Que llevas puesta? Es un traje De astronauta ¿Y por qué Lo estás usando? Es para sobrevivir al vacío Que has dejado en mi corazón